Hay un montón de peleas que siempre nos han rondado la cabeza a los fans de Saint Seiya. Uno de esos encuentros es uno que podría haber ocurrido de no haber sido por la abrupta llegada de Ikki a la Guerra Galáctica y que habría enfrentado a dos de los coprotagonistas, Seiya y a Hyoga. Increíblemente esta respuesta fue dada en la publicación Cosmo Special de 1988 en una sección que se pretendía la daba el viejo maestro Doko de Libra, aunque hay sospechas de que estas respuestas las daba el propio maestro Kurumada, una cuestión que no pasa de ser únicamente hasta el momento más que un rumor. La respuesta que el maestro de Shiryu da es la siguiente. De no haber sido por la invasión de los santos negros, estos dos se habrían enfrentado en las semifinales de la Guerra Galáctica. ¿Podría el hielo glacial detener los movimientos de Seiya? Son tipos de pelea totalmente opuestos, Hyoga parece ser un poco mejor en términos de habilidad. Sin embargo, la llama ardiente del espíritu de lucha de Seiya no se congelaría tan fácilmente. Así que parece que el viejo maestro se ha pronunciado en su favorito. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú qué eres? ¿Team Seiya de Pegaso o Team Hyoga de Cisme? No dejes de responder en los comentarios con un hashtag. Soy Pollux de Oscuros de Eternal Freaks y les deseo, como siempre, ¡quer y que les corone!